Muy buenas tardes, como han dicho ustedes, hoy en el informativo lo hemos abierto con el sumario y la impactante noticia de un joven que ha revolucionado a miles de fans ante la presentación mundial de su último trabajo, Cambiar. A mí, cada vez que lo escucho, no sé a ti, se me van un poquito los hombros, me dan ganas de bailar y es que esto está de moda. Vamos a ver imágenes de este poético, romántico, joven cantante del pop rock. Es un monstruo. Dicen que el futuro nunca llegará para mí, ¿qué haré yo si no luchar para algo construir? Se irán los malos tiempos, no será sin trabajar, habrá que romper los muros que nos dejan los de atrás. Vamos todos a empujar, no nos podrán acallar, no habrá frontera veréis, con nosotros nunca podréis. Y yo quiero saber cuándo podré lanzarme al mundo sin desfallecer. El dios del pop, 5 millones de discos. Quiero saber cuándo podré lanzarme al mundo sin desfallecer. Quiero saber cuándo podré lanzarme al mundo sin desfallecer. Quiero saber cuándo podré lanzarme al mundo sin desfallecer. Quiero saber cuándo podré... Las tantísimas fans y los mensajes de cariño... ...grandes personalidades a nivel mundial cuentan con la presencia en todas las televisiones, en todos los países, desde nuestro protagonista. Ante la multitudinaria euforia de miles de fans se tuvo que marchar a París, la capital del amor, y a la ciudad de los rascacielos para no colapsar las ciudades con la grabación de su videoclip. Hay que empezar desde hoy, a buscar una dirección, hay que encontrarla mejor, desde el lugar donde estoy. Preguntar a la gente, me será indiferente, si blancos o amarillos son, viejos o adolescentes, dueños o sirvientes, cuando lo sepa ya voy. Y yo quiero saber cuándo podré lanzarme al mundo sin desfallecer. Quiero saber cuándo podré lanzarme al mundo sin desfallecer. Quiero saber cuándo podré lanzarme al mundo sin desfallecer. Quiero saber cuándo podré lanzarme al mundo sin desfallecer. Quiero saber cuándo podré lanzarme al mundo sin desfallecer. Quiero saber cuándo podré. Quiero saber cuándo podré. Quiero saber cuándo podré. El CD es encantador. La venta de su iPhone 6 al ser premiado en los Billboard 2014 y en los premios American Music Awards. Conectamos con Jordi para allá. Pero que venga para acá. Porque para allá nos ha ido. Tenemos imágenes de este cantador. Obama, incluso el Papa, se hace neco del momento de gran protagonista Marco Valdeon. Quiero saber cuándo podré lanzarme al mundo sin desfallecer. Quiero saber cuándo podré.